Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. La democracia es un concepto difícil de entender y todavía más difícil de ejercer. Tanto para el que la debe de proveer como para el que la exige implica renuncia, entendimiento mutuo, empatía y voluntad. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina y el poder a la democracia se la da el pueblo y el pueblo unido sin distinciones. A partir de esta fecha se da lo que llamamos apertura política, como el proceso de supresión, usualmente gradual y de facto, de las restricciones a la actividad política impuesta por un régimen autoritario. Esa apertura se da en nuestro país a partir de la derrota militar en Malvinas. Con Alfonsín se inicia el periodo más largo de la vida democrática de la historia argentina. Durante su transcurso se sucedieron distintos presidentes que se alternaron en el poder y representaron a diferentes expresiones políticas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. El doctor Raúl Maita Yo creo en Dios. Creo en mi patria. Creo en mi pueblo que llevo en mi corazón. En definitiva, creo en vos. Tras el traspaso de la banda, Menem y el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez se saludaron en forma fría y distante. Después vino el momento de la entrega del bastón de mando. De la Rúa lo tomó en sus manos con firmeza. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. E informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Creo en el 17 de octubre. Creo en la justicia nacional. Creo en el liderazgo de Juan 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 Juan. Creo en la pasión revolucionaria de María de Nino Uruguay. Que van a ser respetadas las monedas en que hicieron. Juro por Dios, nuestro señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar, y ayer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. El cargo... El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina. Juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y él me lo demanden. Por primera vez en su historia, Argentina cumple 29 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos. Sin golpes militares ni censura, un proceso de transformaciones que involucró no solo a la política, sino también a todas las expresiones culturales. Desde que nuestro gobierno adopta la forma democrática, no hubo una constante en mantener esa forma de organizarse. Luchas facciosas, políticas, económicas, sociales, ideológicas, fueron las banderas para legitimar los atentados contra el régimen democrático instaurado a principios del siglo XX. Existieron críticas a tal régimen. Las élites dirigentes no parecían estar tan convencidas con el tejido social que se estaba construyendo democráticamente. Ello fue motivo de sucesivos golpes de Estado a lo largo del siglo pasado. La culpa siempre era de la democracia. Podríamos dividir la historia democrática argentina en tres etapas. Una, en la que era falsa o no existía completamente. Otra, marcada por los gobiernos populares, las proscripciones, las persecuciones y los interrumpidos gobiernos por juntas militares. La última sería la etapa de aparente estabilidad que logramos a partir de 1983. La transmisión es coming to you. La transmisión es coming to you.